¿Se acuerdan del último video que hablaba de Buenos Aires y de las cosas por las cuales en ciudad hay que moverse un poco más rápido? Tema inseguridad. Bueno, me robaron la moto. ¿Qué pasa? ¡Bienvenidos a Las Grutas! ¡Ay, tiene pérdidas esto! Hay animales autóctonos, sepan disculpar. ¡Ay, tiene pérdidas! ¡Bienvenidos a Las Grutas! 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 ¿Qué dijeron? Estela no te vamos a dejar sola O sea, no podemos viajar en moto Viajemos sin camioneta, vámonos las tres Amigas de fierro Amigos, pero de los grosos Que te dan la moto, bueno, así No nos importó que las motos no estuvieran O sea, que mi moto no estuviera Que la gorda se haya ido Que me hicieron la pata para Viajar igual, así que bueno Les pido que ustedes tampoco me suelten la mano Que sigan viajando conmigo, vamos a subir Contenido, vamos a seguir haciendo videos Hasta que, no sé, me dijeron Que más o menos unos 25 días tengo Hasta que Termine el plazo de que la policía Busque la moto, y después de ahí Ya hago la baja, y bueno Me den el cheque o lo que sea Para comprarme la moto Y bueno, y ahí arrancamos de vuelta Esto no va a parar, no me van a frenar A mí la inseguridad no me va a frenar, no hay nada en esta vida Que me frene, si no me freno un camión Imagínate que menos un chorro Sí da bronca obviamente, porque uno Más allá de ser un vehículo Para mí mi gorda era No sé, no sé cómo explicarles Era parte de mí, o sea Yo llegué de Catamarca, literal Y le abracé la óptica y Ay, no sé cómo explicarles Lloré, o sea, literalmente Se me caían las lágrimas Porque juntas hicimos cosas regrosas Y es duro despegarse de eso, ¿no? Voy a sacar un poco el vehículo así No, no hay tanto viento Es duro despegarse de todo eso Pero bueno, nada, son cosas que pasan Y estamos en Argentina, un país complicado Pero bueno, lo importante es que tenemos gente al lado Que nos apoya en todo esto Y que están ustedes ahí Y nada, ya les digo Por favor no me suelten la mano Yo voy a seguir Y la verdad es que me encantaría que ustedes me acompañen Así estemos viajando en auto Y bueno, nada Les voy a mostrar un video maravilloso Las chicas están pasando bomba La estamos pasando bomba Vamos charlando Estamos quizás Como reforzando el vínculo de amigas Así que bueno Acá estamos Seguimos viajando Ah, y Frankie no se fue Porque lo había quitado de la moto para lavarlo Así que Frank La mascota de la Domi no se fue Está conmigo Y va a seguir viajando Nos vemos en el video No se lo pierdan Está muy bueno Bueno, hemos llegado a Puerto Madryn Hay un viento afuera Un frío Un dolor Un hambre La tristeza No, no Triste no Pero hace un frío Posta Les voy a mostrar el cartelito Allá Ahí Ahí está Un viento Unos moteros También Primera parada Desde Y voy a cerrar Para que no venga el viento Primera parada Desde ¿De dónde vinimos? Recién Oye, me decimos Que lo pude comprar Con mi adornito ¿De dónde paramos? ¿Qué era eso? Bueno Corte Toma dos Primera parada Después de las grutas Puerto Madryn Y de acá nos vamos a Gaiman A tomar el Tecito Tecito con No, eso fue un puchito Eso fue un fumón Eso fue un fumón Eso son otra cosa El té de hierbas De frutos rojos Así que bueno Creo que vamos a llegar Para allá abajo O llegamos hasta acá Como vos quieras Bueno Ahora decidimos Igual y cosa lo ven Y si no, no lo ven No sé Pero bueno Llegamos hasta acá Yo les voy a dejar el mapa Acá abajo Pero en algún lugar Y un link también Para que vayan a la descripción Para que lo busquen Porque este viaje Que estamos haciendo Es un viaje Que fue planeado Para hacerlo en moto Eso hay que decir Que es viable Para ustedes No es que no se puede hacer Se puede hacer En el tiempo Y en los días En los que nosotros Lo vamos a recorrer Así que Contente Buenas Nos encontramos Nos encontramos Entre Leu Lo que vemos Acá Es el personaje Que te reciben Y bien llegás Quedamos a unos Muy poquititos 20, 30 kilómetros De Gaiman Aquí están las brujas Hola Ellas no pertenecen Al parque Me van a matar Ahí vienen los vinos Ahí vienen los vinos Parada técnica para hacer pis Ay no Bueno eso no lo vamos a mostrar Pero a la naturaleza Allá mirá Allá 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 Vamos a hacer pis Ay que se me ha hecho No lo tofero No lo tofero No importa Vamos a hacer pis Que sucia No porque la arena Que es un chancha Porque la arena Es un chancha de mierda Te das cuenta Porque no tenés Ay que chévere Es un chancha asquerosa Sucia No No puede ser eso Estamos en la mitad de la nada Son unas cochinas mis amigas Decimos que son unas chanchas Ponte la carminita Escuchame Como si la gente que está mirando Nunca hizo pis en la naturaleza Bueno Yo no Salvo vos que te llevas Yo no Yo no Me mojé la calza Por levantarme la calza Porque venía el chabón No la sacudí Boluda No la sacudí ¿Cómo vas a sacudir La polola? ¿Cómo la sacudí? Por los hombres Los hombres sacuden Bueno Hemos llegado a Gaiman El pueblito está por ahí Vamos a buscar una linda casa de té Hola Hola Una linda casa de té Para ir a tomar un tecito rico Y a comer algo rico Como una torta Un bizcochuelo No sé Una pasta brola Bueno Lo que sea Que encontremos Delicioso ¿Qué dicen chicas? ¿Da para un té? Quiero, quiero, quiero Tecito, tecito, tecito Quiero tecito Hola Sale tecito Esta travesía que van a ver Son siete días Cinco noches ¿Cómo son esos días? Arrancamos en Buenos Aires La primera parada La vamos a hacer en Bahía Blanca La segunda parada La hacemos en Trelew Mientras visitamos Gaiman También La tercera parada Se hace en Esquel La cuarta parada La hacemos en Piedra del Águila La quinta parada La hacemos en Trenkelauken Todo eso Está contemplado para hacerlo en moto Desde Buenos Aires Hasta Bahía Blanca Tenemos unos 660 kilómetros Más o menos Después Desde Bahía Blanca Hasta Esquel Son unos 734 kilómetros Más o menos Después Todos los tramos que siguen Tienen alrededor De entre 4 a 25 Y 4 a 90 Entonces La verdad que son dos días En los que manejas mucho 660 Y después 734 Pero son los dos días más cargados ¿Por qué diagramé la ruta así? Porque dejé los dos tramos más largos En el inicio En el inicio El primero es de 60 660 y pico de kilómetros Y el segundo De 730 y pico de kilómetros Los dejé adelante Porque si me canso O alguna de las chicas Quiere parar un poco O necesita cortar el viaje Tanto yo como ellas Tenemos la posibilidad De compensarlo Más atrás ¿Por qué? Los tramos que siguen No superan los 500 Kilómetros diarios Entonces Si queremos recortar Algunos de los primeros Podemos compensarlos En la parte de atrás Porque todo el recorrido En realidad Está programado Para hacerlo en 7 días Entonces Metiendo los dos tramos Más largos Adelante Lo que nos hacemos Es dejar chance Para Bueno si nos cansamos Meterlos después Es una vuelta al perro Super intensa Porque es todo el tiempo Viajar 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 Esa es la manera En la que yo viajo Paro muy poco La verdad Llego al pueblo Recorro lo principal Me gusta más O disfruto más De estar arriba de la moto Y ver los paisajes Más que estar En el lugar en sí Entonces Nada Esta es mi manera De viajar Yo creo que cada cual Disfruta de la moto A su manera Esta es la mía En este caso Camioneta En este caso Camioneta Porque bueno Debido a que Me la robaron En Buenos Aires Estoy acá Anclada Pero Nada Este viaje Tenía que ser igual Y No voy a dejar Que esto me frene Ni de casualidad Así que bueno Acá estamos con las chicas Ya nos estamos yendo a dormir Les voy a dejar también El lugar de todos los lugares Donde fuimos a dormir Los nombres de todos los lugares A donde fuimos a dormir Porque Estamos en diciembre Primera semana de diciembre Conseguimos En Bahía Blanco El hospedaje Para las 3 Por 17 mil pesos Pero en ese lugar Entraban 4 personas Por 17 mil pesos Es muy buen precio Acá en Trelew Conseguimos un lugar Para dormir Por 20 mil pesos Después En Esquel Que es el lugar más caro Porque la verdad Es muy caro Y es muy chiquito Nos salía lo mismo Era un hostel Compartiendo Creo que por 3 mil 4 mil pesos más Conseguimos una habitación De hostel Privada Y después Más barato Me salía un hotel Pagamos unos 27 mil pesos Por persona Que son unos 9 mil pesos Pero incluye desayuno Algo que los hospedajes Tipo De cabañita Y eso No trae Así que Compensa Porque si vos te pones a pensar Te venís a una cabañita No pagas Te sale unos pesos menos No pagas el desayuno Cuando vas a una estación De servicio a desayunar Ahí gastas Entonces Equiparaba el precio Desde Bariloche En adelante Van a ser todos campings Yo les voy a dejar Los nombres de los campings Y a donde voy Y también les voy a mostrar Unos recorridos increíbles Por Bariloche Así que bueno No se lo pierdan El video Está muy bueno Y hay muchas cosas interesantes Como siempre Les mando un abrazo Por favor Ya les dije Apoyen este contenido Es muy duro Andar sin moto Y La verdad es que Ahora yo los necesito Porque Ustedes van a ser Mi fuerza para seguir O sea Para que no me agarre El bajón De no tener mi moto Va a ser indispensable El apoyo a ustedes Los comentarios Los me gusta El suscribirse El decirme Dale flaca Vos por eso Seguí viajando Te bancamos Hasta que tengas la moto No sé Algo Cualquier cosa Cualquier cosa A mi me va a ayudar Un montón Para zafar Este trago a bargo Que me dispuso La vida Hasta que pague el seguro Hasta que me compre Cualquier cosa Ya ni siquiera pienso En que moto Me va a alcanzar Para comprarme La realidad es que Lo que venga Bienvenido va a ser Y va a ser Re contra re mil Bien recibido Porque Yo siempre creo Que la cilindrada O la moto No te hace motera Lo que te hace motera Es estar en la ruta Y disfrutar El viento que me pega a mi Le pega a todos Entonces no importa Si viene a ser un BEM Una Yamaha Un IBR Una onda No importa No importa Es el mismo viento para todos Así que bueno Bienvenidos a este nuevo video Les mando un abrazo Y nos vemos En 5 segundos El viento que me pega a mi El viento que me pega a mi El viento que me pega a mi